El comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio Coronel Alexander Sánchez Acosta, en rueda de prensa realizada la tarde del viernes, informó sobre el hecho violento que cobró una vida en zona rural del vecino municipio de Puerto Wilches. En Puente de Sogamoso se presenta el homicidio de un joven de aproximadamente 23 años de edad que se encontraba al interior de una barbería. Un sujeto ingresa a la misma y le ocasiona varios disparos causándole la muerte. De acuerdo a lo que se tiene establecido hasta el momento, esta persona está relacionada con una disputa por el tráfico local de estupefacientes en Puerto Wilches y tanto Policía Nacional como Ejército Nacional se encuentran adelantando diferentes actividades operativas con el fin de poder dar con la ubicación de las personas que cometieron este atentado. Además, el oficial destacó la captura de dos sujetos que robaron a una mujer en el barrio Torcoroma de este distrito. La rápida reacción de los cuadrantes, pero especialmente la reacción oportuna de los ciudadanos que informaron de un caso de hurto en el sector de Torcoroma, permitió que reaccionaran rápidamente los cuadrantes y ubicara a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo scooter. Estas motocicletas que normalmente no son empleadas para esta comisión de delitos, digamos que venía afectando ya a la ciudadanía y la tranquilidad de los ciudadanos. Y afortunadamente el día de ayer, mediante la información que se recibe, se logra la captura en flagrancia de estos sujetos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Sánchez Acosta se refirió igualmente a la seguridad que prestan los uniformados en las afueras de los colegios de esta ciudad. Actualmente se están nombrando unos, tanto para el ingreso como para la salida de los colegios, unos dispositivos muy especiales por parte de la Policía Nacional. Se están cubriendo, de todas formas, como usted lo dice, no podemos tener un policía, pero sí a través de los cuadrantes, a través de las patrullas de infancia y adolescencia, se está haciendo el acompañamiento para el ingreso y la salida de los estudiantes. Esta rueda de prensa tuvo lugar en el comando de policía del Magdalena Medio, ubicado en el barrio Parnaso, Comuna 2 de Barranca Bermeja.